Chavos, con mis hijos. ¡Ay, en la torre! ¿Y ahora qué, hombre? ¡Ay, Dios mío! ¡Marisela, hombre! ¡Chata! ¡Se nos va, chata! ¡Pero, pero, pero, Marisela! ¡Echenme agua! Sí, como no, con mucho gusto te voy a meter agua, fíjate. ¡Echenme agua que voy a robar un carro! ¿Tú qué, chata? Yo estoy muy triste, Mayinto, ya no puedo, ¿por qué se va a ir? ¡Mario! La chata va a hacer una huelga de hambre el lunes. ¿Una huelga? Una huelga de hambre el lunes, 14 de diciembre del 2032, porque todavía no sigue tragando. ¡No se pueden ir! ¡Verdad que no se pueden ir! ¡Chata, chata, no te vayas! ¡Se está llorando, Marisela, hombre! ¡No se puede ir, de ver! ¡No, no, la chata no lo me he servido! ¡Ah, perdón, perdón! Veníamos llegando aquí por, por este 2 de abril. Los guardias nos abrieron el portón porque pensé que venían en una suburbia. ¡Pero, Brandon, Howie, Nick, Brandon, hijo del ninja, el de los letres rojos! ¡Es Stuart! ¡Es Stuart! ¡Todos ustedes los quiero! ¡Es tú pisotelo! ¡Es tú pisotelo! ¡Sí! ¡Jerry! ¡Jerry! ¡Los queremos! La chata y yo los vamos a llevar en el corazón, los amamos. Aunque aquí huelan... Apaga el radio, no seas naca. O sea, trae una rola de los calletes de Linares aquí contra... Se me hace que es veladora esta. ¡No, hombre, espérame! ¡Marichuy, no te vuelvo a traer, eh! ¿Pero cómo...? Dice Marichuy. ¡Ay, Kima, como tiene abanico! ¡Tiene lavado y pone hielo atrás! ¡Ay, por favor, no saquen las uñas, que no las vuelvo a traer, eh! ¡Pero les digo una cosa! ¡Ellos se van en el corazón! ¿Y cómo dice? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No lo puedo reponerme! ¡De dónde tengo que me sube a pie! ¡Ay, huele a mercado! ¡Ya, hombre, ya! ¿Qué pasó? Me acordé que me hubiera marometa y me caí. ¿Tú qué, chata? Te voy a extrañar, ninja, mucho. Ella tarda en llorar. La chata tarda en llorar porque la lágrima se tarda en salir. ¡Pérate, chata! ¡Cálmate, chata, hombre! Mira, mira lo que ocasionas. Mira lo que ocasiona. ¡No, espérate, espérate! ¡No, no, no, espérate, espérate! ¡No, espérate, espérate, espérate! ¡No, espérate, no! ¡Eh, eh, eh! ¡No, mancha, mayugo! ¡No tengo la autorización de la señora! ¡Magullo, magullo, no, mayugo, magullo! ¡Ay, pues la misma fruta! ¡No, hombre, no es fruta, hombre! ¡Brandon, mande, mande! ¡Brandon, mande! Este póster que compré en 300 pesos. Quiero que me la fotografíes. Y la verdad, siempre lo voy a tener en mi cuarto. Les digo una cosa. Les digo una cosa, público. Marisela. Marisela, no es micrófono del McDonald's, ¿eh? No te lo agarres. ¿Qué va a querer? ¿Una hamburguesa, papá? ¡Aparece con el... ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a que no se la sepan! Es casi igual que verle las rastas Con los fiojos Tan hermoso ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? ¡Brandon! Yo le dije, es Sergio Goyni de Maribaldi cuando lo vi. Bueno, entonces pásate de este lado. ¿Puedo decirle algo, señor? Oye, la verdad, Marisela, espera. Ella tiene los ojos llorosos. Quiero tomar la palabra, Maícho, en representación de todos los meseritos, Maícho. Cálmate, tú este... Yo soy la número uno, la fan. Con todos los meseros del mundo. Maícho, déjame quitarme la peluca. ¡No, hombre! Marisela. Mi amor. Quiero... No lo toques. No lo toques, que te vas en camión. Quiero agradecerte en nombre de todos los meseritos. Ay, mi amor. No me aprietes la mano. Por ser una fan leal a todos nosotros. A Justino también. Claro. Y a todos... Sobre todo a Justino. Sí, por eso. Que me quieren mucho. Y la verdad, hoy sí se merece un beso, Maícho. ¡Oh! ¡Me va a dar un beso! Ya. Ay, va a sonar la alarma. Maícho. Aquí sí lo voy a dar. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. No, no, no. Tranquila. ¿Quién estás? Oye, luego sale el barrio. Se supone que son de colonia de políticos. ¿Quién le agarró la pompa? Tú se la agarraste, ¿verdad? Me quitaron la rasta, Maícho. Rando, no tienes que decirme nada. Aquí, en este colesterol. De colesterol. En este corazón colesterol. Suéltamelo. Te lo pago. Ay, tú tienes un chaval en tu casa. Tu papá vende. En este corazón. A nombre de todas. A nombre de todas. Ay. Pueblo, déjala hablar, por el amor. Déjala hablar. Quiero decirte. Chihuahua. Que todas nosotras te queremos. Te amamos. Y no nos importa. No nos importa que te vayas. Ay, buena, Mercado. Ay, Chata, hueles a mertión. Chata, no le pegues de esa manera. Ya sé. Ya le quité la alarma. Por cierto, ¿cuánto está el estacionamiento? ¿Y tú qué, amigo? Chato. Chato. Y otra cosa, le quiero mandar un saludo a mi mamá, que me está grabando en la VHS. No es momento, no es momento. Ay, qué malo. Marisela, tenías que dar que te me calmas. Si ves el espectáculo como todas las niñas y demás, no necesito que grites. Ok. Estaciona muy bien a la Chata porque está en doble fila. Marisela. Marisela, porque hablo como Justino, Marisela. Oye, Marisela, ¿le puedo dar un beso y ya me deja? Claro, por supuesto que sí, pásale, Brandon. Marisela, pero estoy mortificado. Hágase para atrás que soltamos a los perros a las nueve. Marisela, espérate porque la Chata está enojada, Marisela. ¿Por qué? ¿Tú qué es, Chata? No, yo quiero llorar. ¿Maito? No, está enojada, Marisela. Tiene una jetota, Marisela. ¡Hombre! Placata, 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 placata. Oigan, si ustedes creen que está yendo a la Chata, Bermelada, no, es que trae la super alta. Te voy a decir una cosa. Juntas hemos reunido a tantos fans. Chata, tú y yo somos las número uno, ¿sí o no? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Yo no puedo deponerme de siempre. No, canto. Cante. Marisela. Es el mismo que ahora me... ¡Ven! Le puedo dar el último mío. Oye, Sofía, agárrame. Por favor, ya dáselo, Brandon, por el amor de Dios. Gracias, Marisela, de todo corazón. A ver. A ver, vueltan. Tranquilas, morro. ¡Oh, oh! ¡No, vente! ¡Ey! ¡Tú pierdo! ¡Ay! Parece... ¿Quién fuera que... ve al revés? Me pareció ver un lito gatito. Regula, me puse el vestido al revés. Pero, ¿por qué pareces güiro, Marisela? ¡Ay, suélteme los tigres! No me los agarres. ¿Me vas a dar mi beso? Dale su beso. Espérate, pero yo sé dónde te lo voy a dar, ¿ok? Tú cierras los ojos. ¡Ay! Estoy todo sudando, Marisela. ¡Ay! ¡Sudo por ti! ¡Es normal, hombre! Espérate, yo te lo doy, ¿ok? Te lo juro, nadie me ha besado. Nomás, una vez un señor que fue a la casa borracho con papá. Oye, Marisela, está igual que Pato, Marisela. Nadie la ha besado. ¡Óyeme! Por supuesto que ya besaron a Pato. ¿A poco? Claro que sí, un señor se unió al camión y se pegó. Landon, estoy preparada. Esto es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Después de que... ¡Ya no te lo agarres! Marisela, no te vayas a agazajar. Es un beso tierno de amigos, de amigas, de amigos. ¿Qué humadito? ¿Para qué te haces? ¡Órale! ¡Bésame! ¡Como si el mundo se calara! Espérate, espérate, espérate. ¡No, no, no! Yo te lo doy. Me acordé de mi padrastro. Es de respeto, Marisela. Padrastro que me salió en el dedo. ¿Qué pasó? Trae uno, pero... ¡Brandon! Marito. Siempre te vamos a recordar. ¿Sí? Marito, llegó la primera mala noticia, Marito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Van a correr a Marisela? No, no. Ella es pan, Marito, ella es pan. Gracias. No, es que es nuestro pueblo. Gracias, Marisela. Los que duermen aquí sí me quedan. Muchas gracias, Juan. Marisela, cóntate bien. Sí, mi amor. Cuida mucho a la chata. A ver, hágase para un lado. Cuida mucho a la chata porque está triste. Cierren los ojos que se me ve el vestido abierto. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!